Gerard Piqué tuvo su adiós del FC Barcelona en el Camp Nou este fin de semana y lo vivió acompañado de sus hijos, padres y hermanos. Además, por supuesto, de todos sus compañeros de equipo y directiva. El adiós de Piqué fue especial, recibió una placa de reconocimiento por parte del presidente del club por los 14 años de servicio. Asimismo, la afición hizo saber cómo quieren que regrese Piqué al FC Barcelona. Esto fue lo que no se vio del adiós de Piqué de este fin de semana. Ellos quisieron que lo tirara. Guzmán, obediente con la lista de Xavi de lanzadores, le dio el balón a Lewandowski, pero Bussi le preguntó primero su función sobre el campo y no era lanzar penaltis. A pesar de que dejó la sensación de querer despedirse marcando un gol en cada córner a favor al que subía a rematar. Pero Piqué, con su traje de uno de los mejores centrales del club, viendo ni una sola ocasión al rival. Y ese Piqué, el que eligió Gerard para despedirse el sábado, fue el capitán que puso las pilas y motivó a todo el equipo cuando hacía falta. El capitán que aplaudió al compañero que sale del campo. Esa noche era su noche y el Geri se iba despidiendo cuando el partido le dejaba. Así, llegó el minuto 85 y Gerard Piqué abandonó por última vez el césped del Camp Nou, despidiéndose uno por uno de sus compañeros Xavi. Y despidiéndose, como siempre hizo todo, a su manera.